Oído al tambor, orientaciones del presidente Nicolás Maduro. Ese consenso de Venezuela tiene cuatro componentes fundamentales. Primero, defender la paz, la unión de Venezuela. En base al sentimiento más grande, el amor a la patria, el amor por lo nuestro. Que nadie se meta con la paz, que nadie se meta con la unión, que nadie quiera infiltrar sus sentimientos de odio, revancha y violencia. Nadie. En segundo lugar, la condena absoluta a las sanciones criminales de los Estados Unidos de Norteamérica contra nuestro país. La condena y la exigencia unánime para que los Estados Unidos de Norteamérica levante todas las sanciones criminales sobre Venezuela. Todas. En tercer lugar, el gran consenso de la recuperación económica de Venezuela. De la construcción de un nuevo modelo económico, diversificado, que nos lleve a una nueva prosperidad económica basada en el trabajo, en la producción de bienes, servicios, con mano de obra nacional, autosustentable y en la producción de nuevas fuentes de riqueza para sustentar el desarrollo social de Venezuela. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, corrijo en cuarto lugar, lo que tiene que ver con la recuperación del bienestar, del estado de bienestar social, de los derechos sociales, de la igualdad de Venezuela. Los derechos sociales a la educación, a la salud, a una remuneración justa, humana, a la seguridad social, a la vivienda, a la recreación, los derechos sociales contemplados por primera vez en la historia en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Oído al tambor. Orientaciones del presidente Nicolás Maduro.